Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Bueno mis amigos, vamos a lo que a usted le guste, hoy juega con nosotros. ¿Qué número de la 1 a la 20 abre la puerta del dinero de Rooms to Go, J.D.? Así los número 1 en muebles y enceres en Puerto Rico. Mira, tengo el primer participante por ahí, lo es Rubén. Rubén, ahí está Rubén, tiene el Christmas party encendido. ¿Cómo está Rubén? Muy bien, saludo. Espérate, dice Rubén y el nombre que dice ahí, ¿qué dice ahí? Dios. Pionzo. Es el apodo de Rubén. Super Pionzo. Para, para, para. Espérate, es el Super Pionzo, Alex. Usted se llama Rubén, pero el apodo es Super qué? Super Pionzo. Eso viene algo de contar. Yo sé, dentro de los programas de televisión, Super Sábado, No te duerma, Dame un break y todos los programas de televisión. ¿Usted ha salido dentro de su programa? Qué rayo. Sí, y me gané muchos premios. Celebrity. ¿Y se ganó muchos premios? Sí, eso es así. ¿Y qué hacía en un ejemplo de Super Sábado? ¿Qué hizo? El Sábado, cuando decían, en el pueblo de Ciales, el cocinero está frente a la plaza pública de Ciales, yo iba corriendo y lo cogía y salía por televisión a competir en Super Sábado. Ese, ese, ese está chévere, decían, el, qué sé yo, hoy el Santa Club va a estar en la plaza pública de Cabo Rojo y el primero que llegara, ese era el, y usted iba. Ahí estaba el Super Pionzo. A televisión, a Telemundo, tú ganas siempre. Me gusta, me gusta ese, me gusta ese juego, ese está chévere. Era tremendo. Era tremendo. Bueno, Super Pionzo. Es un superhéroe de Boricua. En Puerto Rico, en el Villar, que juego mucho Villar. ¿El qué? Soy amante del Villar, deportista del Villar en Puerto Rico. ¿Usted juega Villar? ¿Le gusta jugar Villar? Sí, soy un caballo en el Villar. Eso es, eso es. También podemos hacer una competencia Villar aquí. Mira. También. Super Pionzo, yo tengo 400 dólares para usted, para que se acuerde de los tiempos de Super Sábado. ¿Vino, vino a dame un break también, o no? Todo el tiempo, sí. Era todos los miércoles, correcto. Era. No me lo perdía. Super Sábado, dame un break. Estaba un momento dado, la isla juega, que también, también. Yo vine en un momento dado, la isla juega y dame un break. Y no te duermas, que era número uno también. Y no te duermas, ese, el gángster, ¿sabes? Y fantástico. ¿Se acuerdan de fantástico que era aquí? También. Tremendo. Los domingos. Y ahora, y ahora nos toca a nosotros, Puerto Rico gana. Super Pionzo no se ha perdido a una. Puerto Rico, Puerto Rico gana. Y ahora nos toca a nosotros y tratamos de hacer todo lo máximo para llegar a ese nivel que estaban esos caballotes, que era Rolando Barral, el gángster. Super Tragmar. Danmar. Bueno, mi amigo, Super Pionzo, ¿qué número abre la puerta de...? Me voy con el número 11, que mi nena, mi princesa, me dijo que el 11. Yo quiero el 11. El 11. Vamos allá. Buena suerte. Vamos, Pionzo. Vamos a ver. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Y, y, y. ¡No! No, Super Pionzo no pudo ser, pero qué bueno que estás con nosotros. Gracias por haber participado, mi amigo. Óyeme, llegó la tan esperada venta del Black Weekend a Rooms to Go, comenzando este viernes desde las 7 a.m. y hasta el lunes. Aprovecha las grandes ofertas con las mensualidades más bajas en el mercado. Desde 12 dólares y financiamiento sin intereses en compras de 599 o más, busca nuestro chopper repleto de ofertas con cupones de descuentos para ahorros extras. Este es el mejor momento para comprar el regalo de Navidad, ya lo sabes. Mira, yo estuve por ahí el otro día en una de las tiendas de Rooms to Go. Estuve aquí en Plaza Las Américas. Y hay preciosidades en todos los muebles, en serie, juegos de cuarto, de sala, pero hay de todo. Y precios excelentes, Alex. Y precios excelentes y de buena calidad. Vaya a Rooms to Go. Saludos a nuestra buena gente de Rooms to Go, Brian y toda la gran familia. Bueno, próximo participante lo es Taira. ¡Taira! ¡Taira, cómo estás! ¡Bien! ¡El Undertaker! ¡Ah, sí! ¡Taira, buenas noches! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Buenas noches! ¡Bien! Mira, y... ¡Taira! ¡Preséntamela! ¡Esta es mi hijo Alan! ¿Cómo es? ¡Él es hoy Undertaker! ¡Él es un Undertaker! ¡Oh! ¿Cómo se llama él? Undertaker. ¡Ah, tú eres Undertaker! ¡Exacto! Y tu nombre para la escuela, ¿cómo es el nombre para la escuela, va? Alan. Alan. ¿Y a ti te gusta Puerto Rico gana? Sí. ¿Y qué te gusta más, la lucha libre o Puerto Rico gana? Puerto Rico gana. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Te puso a sudar! ¡Eso es! Yo me la juego, me la juego. Mira, mamá. Taira, me dijeron que el nene quería venir a jugar, ¿verdad? Al micrófono, por favor. Sí, desde que ustedes están trayendo público, él me está diciendo, insistiendo que siempre lo traiga, que llame, que envíe mensajes, porque él quería participar. Siempre que lo ve en los anuncios de la lotería, él dice que tenemos que venir a participar, porque Alex DJ regala, ¿cuánto? 200 dólares. ¡Eso es! ¡200 dólares! Gracias, Taira, y gracias, Nene, por el cariño. Taira, ¿qué número abre la puerta de Rooms to Go? Vamos arriba. El 5. El 5. Vamos con el 5, ¿viene? Vamos bien. Dale, papá. Undertaker, ahí está Undertaker con el 5. Sí. Es un fanático de la lucha libre, pero le dijo que Gustavo más Puerto Rico gana. Ahí está. Vamos bien. Ahí está. Dale, Undertaker, ahí está. Está entrando ahí. Y, 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 y. No pudo ser. Gracias, Taira. Gracias por traerla a tu chico. Dios te bendiga. Tengo por ahí a Rosa. Rosa me dice que ella se va a llevar los 400 dólares. Ahí está Rosa. Rosa, Rosa. Rosa, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien, gracias a Dios. Rosa, llévate los 400. ¿De qué pueblo tú eres? De Seattle. De Seattle. Rosa, ¿en dónde está la llave que abre la puerta de Rooms to Go? La número 13. La número 13. Sí. La 13. Abre la Rosa, la 13. La 13. Espaciales, viene. La 13. Ahí está la 13. Ahí, Rosa. Y, 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 y. No, no es la 13. Gracias, Rosa. Tengo por ahí a Chantel. Chantel, buenas noches. Buenas noches, saludos. Chantel, ¿cómo estás? Bien, bien. Yandel, Yandel. Es Yandel. Sí, sí, Yandel del pueblo de Seattle. Saludo a toda esa juventud que me está viendo, que me quiere mucho y me aprecia. Muy bien. Yandel, qué bueno que está con nosotros. ¿Tú estudias, trabajas? Eh, estudio. Ya salí de la escuela, ya salí. Muy bien, Yandel. Qué número abre la puerta. Viene, vamos arriba, llévate los 400 dólares. ¿Qué número? La 17. La 17. Ay, ay, ay. Vamos allá, 17. Ábralo, Yandel, de Seattle. Ahora fue. Ahora fue. La 17. Y, y, y. No. No, Yandel. Yandel, mira. Ve un momentito al micrófono, Yandel. Díganlo. Gracias por haber participado. Claro que sí, gracias a usted. Y te invito para una próxima, que sigas disfrutando con nosotros. Eso es, gracias. Mira, mira, mira el número, mira el número que era. Mira, era la 3. Mira, vaya. Abre ahí la 3. Abre ahí la 3. Mira, era la 3. Ahí está, Heidi. Vamos a ver. Mira, era la 3. Significa que mañana hay 600 dólares. Mira. Mira, para allá. El viernes, el viernes. Gracias por haber participado. Ay, el viernes hay 600 dólares. Y ya yo estoy listo para jugar por la Jeep de Campolor. Yandel. El primer sofrito en polvo facilito de usar. Échale sofrito a Campolor. Alondra, buenas noches. Buenas noches. Alondra, prepárate, porque voy, voy a tirar preguntas por ahí para abajo. En su casa juegue con nosotros. Gracias a nuestra buena gente de Campolor. Campolor, mira, nada se compara con su sabor. El sabor a campo y familia. Sofrito Campolor que nace de mi tierra en Puerto Rico. Échale sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo fácil, natural y duradero. Y si tienes entre 16 y 26 años, tú también puedes participar enviando mi primer carro al 787-235-6749. Alondra, buena suerte. Vamos a meterle ahora. Vamos a meterle flow por ahí para abajo. Respira. Vamos allá. Preparado. Jueguen en su casa a ver si usted se la sabe. Juegue con Alondra. Comenzamos por la Jeep Cero Milla. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Qué estudia un herpetólogo? A. Las aves. B. Los reptiles. B. B. Los reptiles. ¿Y eso es? Correcto. Muy bien. Próxima pregunta. Alondra. ¿Qué personaje de Shakespeare enloqueció de celos? A. Otelo. B. Romeo. B. B. Romeo. Y eso es. Incorrecto. A. Otelo. Próxima pregunta. ¿Qué animal quería ser domesticado por el principito? A. A. Un zorro. B. Una serpiente. A. A. Un zorro. Eso es. Correcto. Un zorro. Llego 24 correctas. Próxima pregunta. ¿Cuál es el animal terrestre con el periodo de gestación más largo? A. Un, el rinoceronte. B. El elefante. Hoy vamos a aprender todos aquí. B. B. B, el elefante. Y eso es. Correcto. Próxima pregunta. ¿De qué país provienen las historietas denominadas manga? A. Japón. B. China. B. B, China. Y eso es. Incorrecto. Japón. Próxima pregunta. ¿Qué se utiliza para diluir los colores de las acuarelas? A. El aceite. B. El agua. B. B. El agua. Verificamos rápidamente. Alondra. Y eso es. Correcto. Muy bien. Alondra. Va muy bien. Te veo. El domingo. ¿Ok? Y es tu día final. Y verificamos. Qué. Cuántas. Acertaste. Este domingo estudia. Buena suerte. Te hace falta el jeepa estudiar en enero. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos allá. No se despegue. Que por ahí viene. Encuentra el rojo. Taca, 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 taca.